a través de los medios legislativos. Interviene el asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos en el exterior por Alianza País. Escuchando las intervenciones, siendo miembro de la comisión, analizando el texto, a mí me gustaría hablar de visiones. De las visiones que tenemos en este momento, de las visiones que tenemos de cara al futuro. Compañeros, compañeras asambleístas ecuatorianos, ecuatorianas, aquí se está hablando de la transformación de la matriz energética, de la transformación de la matriz productiva. Esta ley, la ley actual, ¿qué es lo que consagra? Consagra el interés común, el interés general, consagra una visión nacional frente a esa visión caduca, regionalista, provincial. Yo soy pichinchano, yo soy quiteño, pero ante todo, soy ecuatoriano y lo que veo es el beneficio del país. Lo que veo es poder utilizar un sistema único, un sistema que permite implementar tecnología y buenos procesos administrativos. Con la visión anterior, lo que teníamos simplemente eran empresas en provincias, en ciudades, que caían en juegos macabros de intereses particulares. Ahora, con este nuevo modelo, con este nuevo modelo estatal, lo que nos va a permitir es implementar tecnología y buenos procesos administrativos. ¿Por qué no llevar a Esmeraldas, a Manaví, a distintas partes, los modelos exitosos que hay en ciudades como Quito? ¿Por qué no llevarlos? ¿Por qué no hacer ese control de calidad, esa implementación de tecnología que permita poder ir trabajando? Esa es la diferencia, la diferencia entre la visión de aquellos que queremos una energía buena, que nos permita a nosotros superar ese 10% en importaciones que hemos tenido y que nos permita a nosotros poder vender energía al mundo, poder generar energía amigable, beneficiosa, como estamos haciendo en este momento la hidroeléctrica, frente a aquellas barcazas de las que algunos a los que representan de ese lado eran dueños y que encima eran contaminantes, eran caras y servían a intereses particulares. Se habló por ahí que se quiere resucitar el INESEL, lo público como algo malo. Lo público es bueno y positivo, es el interés de todos y todas. Pero ¿qué le pasó al INESEL? Lo desmantelaron, no le implementaron tecnología, generaron mala administración. Eso pasó con nuestro Petroecuador y nadie nos va a negar que en este momento Petroecuador es una empresa nacional, una empresa que está aportando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. No sólo el modelo es importante, sino la capacidad de gestión y lo que se hace con eso. Entonces, yo sí les pido, asambleístas, asambleístas de los y las ecuatorianos y ecuatorianas, que dejemos de lado esas visiones que simplemente no permiten progresar, que tengamos la visión, la capacidad de soñar con ese país y de hacer ese país que todos estamos creyendo y que todos estamos queriendo. Miren, dentro de las observaciones que presenté a la propia comisión, quiero rescatar algunas que han sido muy bien acogidas por el doctor Juan Carlos Cacinelli. Por un lado, decía que en el artículo 7, además del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Maestro de Electricidad, se debe de incluir otros planes para poder dar la capacidad de ir generando nuevas oportunidades. Así dije que en el artículo 7, el del deber del Estado, constituye este deber y responsabilidad privativa del Estado que a través del Gobierno Central, satisfacer las necesidades del Servicio Público de Energía Eléctrica y alumbrado público general del país, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos de conformidad con el Plan de Desarrollo, con el Plan Maestro de Electricidad y los demás planes sectoriales que fueran aplicables. Asimismo, reconociendo el buen trabajo que ha hecho, se nace, y para que no se pierdan ese conjunto de certificaciones internacionales que también han hecho al país, para el artículo 9, dentro de la estructura institucional del sector eléctrico, se decía que estará estructurado en el ámbito institucional de la siguiente manera, en el numeral 3, por el Operador Nacional de Electricidad, se nace. Así, seguíamos nosotros manteniendo ese conjunto de indicativos. Y vean, también quiero indicar otra cosa de la que se habló. Se habló del monopolio natural en el suministro. Dejemos esas visiones caducas, tengamos la visión. Ustedes saben, yo soy representante de los migrantes, viví en Madrid. Y en Madrid no existe el monopolio natural en el suministro. Hay empresas como Endesa, Iberdrola, HC Gas Natural, E.ON, que suministran en el mismo barrio, en la casa de al lado, en la misma casa, energía eléctrica. No les pongamos en duda a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, con esta visión de transformación de país, también he hecho una propuesta. Una propuesta ante una oportunidad que tenemos dentro de la propia ley, que puede ser una amenaza. Conocemos de la crisis de la tortilla en México. Y en esa crisis de la tortilla en México lo que pasó es que se utilizó, se utilizó biomasa para la generación de energías. Tenemos que cuidar que haya ese equilibrio. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó simplemente fue que se utilizaron productos de agrícolas, de alimentarios, para la utilización de energía. Ante esto, yo propongo que en el artículo 2, en los objetivos específicos de la ley, en el numeral 5, que nos dice desarrollar mecanismos de promoción por parte del Estado, que incentiven el aprovechamiento técnico y económico de los recursos energéticos, con énfasis en las fuentes naturales. Propongo que a continuación se diga, siendo que el uso de la biomasa de origen de residuos sólidos. Esta observación ya la he presentado a la comisión, le he presentado al doctor Juan Carlos Casinelli, para que sea acogida. Ahí, ¿qué vamos a conseguir? Por un lado, nosotros lo que tenemos es que nuestras ciudades generan residuos sólidos, y también nuestras plantaciones generan residuos sólidos. Vamos a poder utilizar esos residuos de las ciudades, darles un tratamiento a esas basuras para que generen energía. ¿Por qué? Miren, nosotros en este momento, nuestra capacidad de potencia instalada es o térmica o hidroeléctrica. No sólo dependamos de esas. La térmica es contaminante y costosa, y depende de los precios del combustible. La hidroeléctrica puede verse vinculada al clima, a los destiajes, pero la producción de basuras, la producción de residuos es constante en la sociedad y es una gran oportunidad para que nosotros podamos utilizarlas estas en beneficio de la patria, en beneficio del país, en beneficio de nuestra gente, en beneficio de esa visión de transformación de la patria. Muchas gracias.